A gozar con los carnavales Si te fuiste de mi lado, si te fuiste de mi lado Mi amante corazón, mi amante corazón Siempre a tu lado encontré, siempre a tu lado encontré El calor y la pasión, el calor y la pasión Te tengo en mi pensamiento, te tengo en mi pensamiento Te tengo en mi memoria, te tengo en mi memoria Si me recuerdo de ti, si me recuerdo de ti Mi corazón por ti llora, mi corazón por ti llora ¡Vamos José Chapo, señora Rosita! Te quiero y me quieres tú, te quiero y me quieres tú Mi corazón me decía, mi corazón me decía El amor es de los dos, el amor es de los dos Eso es lo que te ofrecía, eso es lo que te ofrecía Tú te entregabas a mí, recordarás linda flor La felicidad de ti, la felicidad de mí Tú te entregabas a mí, recordarás linda flor La felicidad de ti, la felicidad de mí Tú te entregabas a mí, recordarás linda flor La felicidad de ti, la felicidad de mí Tú te entregabas a mí, recordarás linda flor